Días atrás el gobierno boliviano hizo una denuncia, entiendo yo, muy grave contra el gobierno de Macri. La denuncia estuvo vinculada a lo que habría sido un envío de armamento en apoyo al golpe de Estado que se le realizó al gobierno de Evo Morales. Y con esa excusa es que decidimos llamar a alguien que sabemos que está muy requerido porque es una voz que siempre es un placer escuchar y que conoce mucho del tema. Él tiene la amabilidad de atendernos a nosotros. Su nombre es Atilio Borón y está del otro lado de la línea. Atilio, buenos días. Dante Palma te saluda. Hola Dante, buen día. ¿Cómo te va? Qué gusto. Dualmente para mí Atilio y gracias por estos minutos en serio. Lo primero que preguntarte es, para ubicarle en cuanto al nivel de magnitudes, ¿cuán grave es la denuncia del gobierno boliviano sobre el gobierno de Macri? Yo creo que es muy grave. Fíjate que, bueno, primero es la denuncia que hace un gobierno que surge después de un golpe, un gobierno como el de Luis Arce, que significa una transición democrática, un nuevo inicio de una transición democrática, y en donde exhibe una documentación que demuestra que otro gobierno, que había surgido también de las urnas, que no era un gobierno de facto, colaboró activamente ofreciendo armas, municiones, etcétera, para ser utilizados por el gobierno golpista de otro país. O sea, es realmente, por donde se lo mire, es una cuestión censurable. Nosotros, internamente en la Argentina, preguntarnos cómo es posible que un gobierno electo popularmente, ¿verdad?, con sufragio universal, haya incurrido en un acto claro de injerencia en otro país, y además injerencia hasta criminal, podría decirse, ¿verdad?, porque no es que se le mandó ayuda al desarrollo económico, no se le mandó expertos o médicos o alfabetizadores, sino que le mandó armas, armas letales, en muchos casos, que pocos días después, probablemente, no lo sabemos, pero probablemente han sido utilizadas en dos grandes masacres, ahí en Sencata y Sacaba. O sea, que es realmente muy, muy grave como una forma de intervencionismo del gobierno argentino, como una anomalía en los procedimientos propios de la administración pública en la Argentina, porque, ¿dónde están los registros?, la pregunta que decía Aníbal Fernández, ¿no?, bueno, ¿dónde está sentado todo esto?, porque no es que enviaron unos pocos cartuchos, es un cargamento bastante significativo. O sea, que es un asunto grave, puede comprometer muy seriamente al expresidente Macri, todavía no lo sabemos, dependerá cómo evoluciona la cuestión jurídica en Bolivia y también en Argentina, y además abre una sospecha de que todo esto, como dirían en Estados Unidos, se trató de una conspiración, porque no es casual que el gobierno de Lenín Moreno haya hecho más o menos lo mismo, ¿verdad?, aportando armas y municiones también a los golpistas, y el sospechoso viaje que en su momento se produjo cuando Ivanka Trump llegó nada menos que a la provincia de Jujuy con un avión, con un cargamento que nunca se supo exactamente qué destino tenía, pero sí se supo que había en Jujuy ciudadanos bolivianos que llevaron esa carga para Bolivia, internaron, vaya a saber cómo. Entonces, acá estamos en presencia de una operación que puede tener graves repercusiones para el presidente Macri, para la ministra de Seguridad en ese momento, Patricia Bullrich, y probablemente algunos jefes militares involucrados en todo esto. Ahora, Atilio, más o menos creo que todos conocemos la historia de inestabilidad democrática que atravesó Bolivia, en línea con la historia de inestabilidad democrática que atravesó la región, más allá de cuestiones puntuales. Pero, entonces, te pregunto, quizás saliendo un poquito de la historia de Bolivia, ¿cuál es la importancia que tiene Bolivia geopolíticamente? ¿Por qué hubo tantos intereses en que, en este caso, Evo Morales dejara el gobierno? Bueno, yo creo que ahí, a ver, siempre que tenés un gobierno reformista que hace las cosas bien, esa es una muy mala noticia para los poderes establecidos en el sistema internacional. O si querés, por usar un lenguaje un poco más bombástico, una mala noticia es para el imperialismo. Si un gobierno como ese, un gobierno reformista, un gobierno que echó al embajador de los Estados Unidos cuando se comprobó que estaba totalmente vinculado a un plan para desestabilizar al gobierno de Evo Morales en el 2008, no solamente tumbar al gobierno de Evo, sino, recordarás, Dante, la idea era lograr la partición de Bolivia, como tiempo después hizo en Sudán, que hoy tenés Sudán del Norte y Sudán del Sur, la idea en Bolivia era Bolivia Occidental y Bolivia Oriental, la Bolivia Oriental, la Bolivia del Llano, la Bolivia Tropical, la Bolivia del Petróleo, etc., y de la soja, en manos de los sectores más racistas y retrógrados, y dejar el altiplano, con toda la posibilidad que tiene el litio, porque en todo caso es mucho más complicada, en manos de los sectores vinculados al MAS. Ese era el plan, y por eso Evo echó a Philip Wolberg, que era el embajador norteamericano allá. La centralidad de Bolivia tiene, en parte, que ver con la cuestión del litio, que es lo que muchos dicen, el equivalente del petróleo en el siglo XXI, y yo creo que además tiene que ver porque juega un papel importante en todo ese equilibrio geopolítico de Sudamérica. Es un país que por algo el Che Guevara dijo que era donde debía comenzar el proceso de emancipación sudamericana. Yo creo que hoy en día uno puede decir, bueno, pero hay tal vez una exageración, es cierto, pero la riqueza minera de Bolivia es algo fenomenal. Y el éxito del gobierno de Evo Morales, basta con ir, yo he ido muy frecuentemente a Bolivia, desde hace casi 50 años, te digo que los cambios que se produjeron bajo Evo Morales en Bolivia son realmente asombrosos. Y entonces era un mal ejemplo, un mal ejemplo por el hecho de que se demostró que un gobierno antiimperialista puede hacer una excelente gestión, estabilidad monetaria, inflación de menos, no solo un dígito, menos del 5% prácticamente promedio todos los años, crecimiento económico realmente fenomenal, gran expansión de las capas medias, abatimiento en buena medida de la pobreza extrema en Bolivia, aparte de ello, el tema de los recursos del oro blanco, como le llaman al litio, todo eso hace de Bolivia un país realmente muy, muy importante, pero además facilitada la obra de los sectores externos que quieren entrometerse en Bolivia, por el hecho de que es un país que tiene ahí una fractura muy, muy fuerte entre el altiplano y el llano tropical, y eso es real. El llano que es Santa Cruz de la Sierra, fundamentalmente, la parte amazónica, es una región dominada por sectores de derecha y de extrema derecha, cuyas manifestaciones las vimos muy bien en el golpe, ahí en noviembre del 2019, movidos por un odio ancestral a los pueblos originarios, a la Pachamama, a la Huipala, a todo lo que eran las tradiciones históricas de los pueblos bolivianos y de las nacionalidades bolivianas, y por eso una cabeza de playa muy fuerte para la penetración de intereses extranjeros en Bolivia, claramente. Antilio, yo te podría enumerar, no sé, la constituyente en Chile, un eventual regreso de Lula, quizás el año que viene, por lo menos tal como dicen las encuestas, el triunfo de Castillo en Perú, estos hechos permitirían pensar una suerte de regreso, entre comillas, de cierta hegemonía de gobiernos populares en la región, como fue a principios del siglo XXI, y si es así, te preguntaría, ¿qué tienen en común estos gobiernos populares con aquellos y cuáles serían las diferencias también con aquellos que comenzaron tan fuerte a principios del siglo? Claro, yo creo que sí, Dante, creo que está cambiando el clima sociopolítico latinoamericano, eso es indudable, ¿verdad? Hoy en día, digamos, ¿cuál era la gran nave insignia del modelo neoliberal en América Latina? El país de Chile, como país, ¿verdad? Era lo que existían permanentemente. Yo recuerdo haber leído, perdón, documentos, por ejemplo, el Banco Mundial, uno de cuyos capítulos decían Chile como modelo, o sea, ya no era la opinión de un tipo por ahí en un programa de radio o en un programa de televisión a la noche o en un editorial de los medios hegemónicos exaltando el modelo chileno. Era el Banco Mundial el que en un informe sobre el desarrollo de América Latina plantea claramente Chile como modelo. Bueno, eso se vino abajo, se vino abajo porque era una farsa, porque no era un modelo, pero era un proyecto, ¿verdad?, de expropiación masiva del pueblo chileno a través de las administradoras del fondo de pensión y a través de la privatización de todo. Le faltó privatizar el aire. Chile es el único país del mundo, dicho por los propios expertos chilenos, en donde el agua está privatizada desde su fuente. O sea, si vos tenés un pequeño campito ahí en la precordillera y de repente ahí surge un manantial, el agua que surge de ahí, vos no la podés utilizar si sos un campesino de la zona. Te das cuenta porque esa agua es propiedad de las empresas que tienen el dominio del agua en Chile. Entonces, fue un país saqueado y por eso cuando la gente se despertó, por la expresión es muy común en Chile, un país que yo visitaba muy a menudo en los últimos años antes de la pandemia, decían, nosotros estuvimos como zombies, nos hemos despertado ahora, nos hemos dado cuenta que nos estafaron con los ahorros en las asociaciones, aquellas de los fondos de pensión, a ellos le llaman AFP, no es AFJP como era acá en la Argentina. Entonces, evidentemente, eso se acabó ahora y la nueva constitución va a ser una constitución diferente. Hay unas elecciones presidenciales donde la derecha todavía no tiene un candidato. Están a cinco meses las elecciones, no tienen un candidato que sea competitivo en este momento, en las encuestas. Tenés lo que ha pasado en Perú, ¿verdad? En donde Perú, Dante, hay que tener mucho cuidado porque Perú, hablando de litio, Perú no aparece como el país, el triángulo del litio, que es Argentina, norte de Chile, el sur de Bolivia. Perú tiene mucho litio, además con una ventaja, lo tiene en forma de roca, lo tiene como nosotros disueltos en las salinas, lo cual le da una potencialidad de transformación enorme, mucho más sencilla que la que tiene, digamos, los países que te mencioné recién. O sea, Perú es otro caso interesantísimo que emerge después de casi, te diría, 31 años de predominio del fujimorismo, porque si bien Alberto Fujimori dejó de ser presidente en el 2000, las instituciones, la constitución, las normas, las leyes fundamentales de ese país hasta el día de hoy son las que fueron gestados durante los años del fujimorismo. Entonces Perú está cambiando, vamos a ver si lo dejan, ¿no? Todavía Castillo ganó hace más de un mes y las instituciones electorales no se pronuncian, a pesar de que la OEA dijo que la elección había sido transparente, legítima y válida, pero fíjate lo que son las fuerzas, ¿verdad?, del establishment para impedir todo esto. Y mirá lo que está pasando en Colombia, en Colombia por primera vez aparece ahora en las encuestas para la elección que va a haber en menos de un año, en mayo, del año que viene en presidencial en Colombia, aparece de nuevo el mismo escenario que en Chile, una derecha sin candidatos y una persona como Gustavo Petro, que había sido alcalde de Colombia, perdón, de Bogotá, aparece punteando en las encuestas. Entonces me parece que esto configura un mapa que evoca un poco lo que muy bien decían, lo que había ocurrido en la primera década y media de este siglo, pero que no va a ser igual. No va a ser igual porque va a ser más moderado, ¿no es cierto?, más moderado sin ninguna duda que lo que fueron los procesos aquellos. Faltan tres de las principales figuras, ¿verdad?, que tuvo aquel proceso, que son Hugo Chávez, Néstor Kirchner y Fidel, ¿verdad?, que ya no están, otros están presos o sometidos a juicios implacables como Correa en Bélgica, como Lula amenazado mismo en Brasil, la situación misma de Cristina en la Argentina, así es prácticamente al filo de un abismo jurídico, de Lofer y todo lo demás, lo cual hace que Evo Morales también con problemas jurídicos muy serios. O sea, va a ser un proceso que no va a ser exactamente la reedición de todo aquello, porque el mundo cambió mucho, en algún sentido cambió a favor, el mundo de aquella época era un mundo prácticamente del unipolarismo norteamericano, hoy en día el mundo ya no es más el unipolarismo norteamericano, el mundo es lo que yo digo una triarquía constituida por Rusia, China y Estados Unidos, mal que le pese al presidente Biden que ha dicho que eso no es verdad, que en realidad Estados Unidos sigue siendo la primera potencia mundial, digamos, lo será en el terreno militar, pero como dicen los expertos militares americanos, seremos la primera potencia pero no podemos ganar ninguna guerra, fíjate lo que está pasando en Afganistán, después de 20 años se retiran y lo que quedan en el gobierno son los talibanes, que eran aquellos que supuestamente iban a combatir y aniquilar y desde el punto de vista económico en China claramente está alcanzando y va a sobrepasar claramente a la economía de los Estados Unidos en el 2025 si es en la OECD, entonces es un mundo cambiante que le abren nuevas oportunidades a estos gobiernos progresistas como hay hoy en día en la Argentina, como hay en Bolivia, como hay en México, como tenés en gestación en otros países de Sudamérica porque antes era Estados Unidos o nada, cambia, ahora tenés Estados Unidos, tenés China, tenés Rusia, o sea tenés ahí cómo hacer un juego diplomático de diplomacia económica, política, cultural mucho más amplio. Más moderado, sí, menos altisonante, sí, no vas a tener discursos como los de Evo, como los de Chávez o como los de Fidel, mismo los de Kirchner, ¿verdad? Diciéndole nada menos que el presidente americano acá en Mar del Plata, nosotros no toleramos ningún patoterismo, vos imagínate, yo recuerdo esa frase, ¿verdad? De Néstor Kirchner, diciéndole a un bus estupefacto que le traducen, no sé cuál habrá sido la traducción que le dijeron, que en este país no aceptamos que nos vengan a patotear, bueno, eso no se va a reproducir, pero avanza lentamente una reconstrucción de la integración de América Latina, una coordinación internacional, me parece que son tiempos promisorios, no diría que son tiempos para el optimismo, pero son tiempos promisorios, y como dice Fray Beto, dejemos el pesimismo para tiempos mejores, ¿no? Te hago la última y te agradezco estos minutos, acá estuvimos charlando con Carlitos Raimundi hace un par de semanas justamente, y más allá de la posición argentina que fue criticada por sectores del establishment, ¿qué es lo que está pasando en Nicaragua y por qué los ojos de Estados Unidos se han posado allí con tanta fuerza últimamente? Bueno, porque Nicaragua junto con Haití es uno de los dos países que siempre ha sido ambicionado por Estados Unidos de ser incorporado a su jurisdicción, ¿verdad? Estados Unidos está obsesionado con el canal de Nicaragua desde mediados del siglo XIX, está en realidad, Nicaragua junto con Haití es uno de los dos países que ha sufrido durante más largos años la ocupación norteamericana, lo que está ocurriendo en Nicaragua es que hay elecciones a fin de año y allá se aprobó el año pasado, no ahora, el año pasado se aprobó una legislación para penalizar a candidatos o a personas, perdón, no a candidatos, a cualquier persona que en Nicaragua propiciara una intervención militar extranjera o solicitara ayuda al extranjero para derrocar al gobierno, etcétera, y que recibiera fondos de agencias internacionales sin reportarla ante las autoridades nicaragüenses. Hay un artículo que publicó este periodista Maurice Lemoine, verdad, que fue durante largos años director del Lemoine Diplomatisme, un hombre que no podés acusarlo, decir, este es un chavista, un zurdo, este, imparable, para nada, hace un largo artículo en donde demuestra que la legislación que se aprobó en Nicaragua es la misma que existe en Estados Unidos, o sea, vos no podés tener en Estados Unidos una persona que se presenta como candidato y que vos sabés que está financiada por Rusia, ¿no es cierto?, y que ni siquiera lo dice, ¿eh?, podría estar financiada pero tiene que estar registrada como un lobby en Washington. Bueno, esto es lo que hicieron los nicaragüenses y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Aquellos que se beneficiaban de esta suma de dinero, muy importante, pensar que estamos hablando de casi 80 millones de dólares, que desembolsó el gobierno de Estados Unidos en los últimos dos años para un país que tiene una población que es la quinta parte o menos de la población argentina, aquellos beneficiados con aquellos recursos para sacarse de encima el tema de tener que responder ante la justicia, etc., y dice, bueno, yo iba a ser candidato, ¿te das cuenta? Hay varios casos, hay varios casos de tipos que no tenían ninguna chance de ser candidatos, que no habían anunciado que iban a ser candidatos y que de repente aparecen ahí diciendo, soy candidato, soy un perseguido político. Yo les recomiendo leer ese artículo y perdóname, pero tengo que pasar el chivo porque si no, no sé dónde se encuentra. Yo lo recogí y lo puse en mi blog atilioboron.com.ar, entran ahí, buscan el artículo de Lemoine, Maurice Lemoine, y hay una documentación, Dante, te digo, impresionante, toda documentación originaria de Estados Unidos donde se demuestra que hemos dado tantos millones a fulano, tantos millones a sultano, en un momento que no eran candidatos, cuando se les aplica la ley y ellos ya sabían que la ley existía, dicen, no, pero yo voy a ser candidato y esto es una persecución política. Es el viejo juego de la derecha, ¿verdad?, para apoderarse de un gobierno que mal, que mal, ¿verdad?, ha sido el que más disminuyó la pobreza y la criminalidad en toda Centroamérica. Por supuesto, no es un gobierno de santos, vos sabés, Dante, sos politólogo como yo, no existe gobierno inmaculado, no existe, en el mundo no se conoce, Maquiavero decía que ni siquiera el Vaticano estaba a salvo de la corrupción, a pesar de, él lo decía con Sorna, de estar protegido por el Espíritu Santo y por Dios, ¿no es cierto?, pero aún allí estaban estos pecados. Pero bueno, pero es un gobierno que evidentemente cambió la cara de Nicaragua para bien, a pesar del bloque, a pesar de las agresiones y Estados Unidos está haciendo lo imposible por sacárselo de encima y por eso aparece acá la ultraderecha recogiendo el caso de Nicaragua, ¿verdad?, porque ya le fracasó el tema de Venezuela, ya no pueden seguir atacando a Maduro y todo lo demás porque ya se dan cuenta que eso no surte efecto, la población está harta que saben que son mentiras, entonces ahora se la agarran con Nicaragua. Pero bueno, es ese pseudo periodismo que no es periodismo, es verdad, son agencias de publicidad en los grandes medios hegemónicos de la Argentina que tratan de difundir esas mentiras. Antilio, mil gracias por estos minutos y te mando un abrazo grande. Gracias a vos, Dante. Era Antilio Borón, el doctor en ciencia política, son las 12 y 25 momentos de un poquito de música y la última media hora del programa. ¡Gracias! ¡Gracias!